Y viene Armandito Hernández echando candela Estoy yo que deliro por tenerte, estoy yo que me muero por besarte Y tiemblo tanto, tanto de la fiebre que mi corazoncito estalla y late Y tiemblo tanto, tanto de la fiebre que mi corazoncito estalla y late Tú tienes los poderes y la magia y yo vivo embrujado por tu encanto Tú tienes los poderes y la magia y yo vivo embrujado por tu encanto Has cautivado mi amor y mi alma, si muero de la fiebre es por burlado Has cautivado mi amor y mi alma, si muero de la fiebre es por burlado Juego que quema mi piel y mi ser, y yo me rindo en tu cuerpo mujer Eres mi luz, mi desvelo y mi fe, deseo que sea para mi tu querer Juego que quema mi piel y mi ser, y yo me rindo en tu cuerpo mujer Eres mi luz, mi desvelo y mi fe, deseo que sea para mi tu querer Fiebre, 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 que me quema Fiebre, 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 que me condena ¡Ay mamacita! Tengo fiebre de hacer contigo el amor Juego que quema mi piel y mi ser, y yo me rindo en tu cuerpo mujer Eres mi luz, mi desvelo y mi fe, deseo que sea para mi tu querer Fuego que quema mi piel y mi ser, y yo me rindo en tu cuerpo mujer Eres mi luz, mi desvelo y mi fe, deseo que sea para mi tu querer Fiebre, 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 que me quema Fiebre, 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 que me condena Quizás, niña nueva, estás a fiebrado Juan David Mesa, el judio Juan David Mesa, el judio